Siempre es bueno recordar que adoptar una mascota es una gran responsabilidad. No solo es alimentarla, darle un hogar y amor. También necesitan de cuidados especiales y gastos extras cuando es necesario. Pero hay que decir que existen personas que no han entendido esto. Los dueños de Azula al parecer no tenían ni idea de lo que significaba adoptar un perro. La llevaron a un chequeo y la hicieron a un lado. Esta perra llegó al consultorio profesional de Ramón Hernández porque al parecer había sido arrollada. Fue atendida de manera inmediata. El veterinario realizó los estudios necesarios, entre ellos unos rayos X. Luego se dio un diagnóstico. Azula tenía una fractura, así que necesitaba una operación de emergencia. Al consultar con sus dueños, ellos dieron la aprobación y de manera inmediata Azula entró a quirófano. Todo parecía normal. La hermosa perra entró a una etapa de recuperación. Con el paso de los días, se pudo colocar de pie nuevamente. Pero necesitaba de rehabilitación y un cuidado especial. Cuando llegó el día para que la perra regresara a su casa, el veterinario no sabía lo que le esperaba. Los dueños de Azula no volvieron nunca por ella. Por más que intentaron contactarlos por teléfono, nadie respondía. Y para colmo, la dirección que habían dado era totalmente falsa. A la mente de Ramón, solo había una cosa. Estas personas habían tomado la decisión de abandonarla. Parecía extraño. Cuando llegaron parecían personas preocupadas y responsables. Pero a medida que pasaron los días, se notó la ausencia. La conclusión final es que no querían pagar la cuenta de la clínica veterinaria. Ramón es un gran profesional y está comprometido. Al ver lo que le había sucedido con Azula, él tomó la decisión de ser el nuevo padre de esta cachorra. Publicó un video en su cuenta de TikTok para contar lo sucedido. Muchas personas aplaudieron el gesto de Ramón. Además, están pendientes de la recuperación de esta preciosa perra. Ahora ella está tranquila con su nuevo papá. Algo inesperado y triste. Que terminó en alegría total para Ramón y Azula. Siempre diré que el abandono no es correcto. Es como si realmente nunca hubiese existido amor. Porque si hay amor, estoy seguro que jamás abandonarías aquello que amas. Agradecemos a Ramón por su buen corazón. Vamos a compartir este video para ayudar a detener el abandono de animales. Agradecemos a Ramón por su buen corazón.